buenas tardes a todos es que es empezar a grabar el vídeo y ya pasan cosas legendarias en lo que tiene plato de plato de este arte quieto de momento antes de empezar este vídeo un pollo claro lo dijo en su canal que va a grabar un vídeo bueno un mensaje lindo pero no está bien no pinten los bancos por nosotros porque ahí está mi nombre y no quiero que esté no lo pinta y le acabo una patada pero esto es madera y el mobiliario inmobiliario público simplemente ya y ahora te prometo te prometo que no voy a hacer nada más ahhh sabes lo que me parece una falta de respeto comentarios de mis vídeos bomba de editor samu el puto samu leyenda samu el puto y no lo van a seguir instagram que no tiene ni mil seguidores que acabo de hacer de aquí que sube los tutoriales de como hace los efectos queee dache por favor vayan a seguir a mi editor porque se lo merece la gente va a ver ahora mismo lo que vamos a hacer en el vídeo para no explicarlo simplemente va a salir el vídeo de un lado Reymar lo acaba de ver se clava la manzana de un tenedor se bota con el tenedor dos tenedores tres tenedores así hasta que la manzana se rompa o uno falle puedes titular este vídeo el el vídeo de caperucita el juego de caperucita maría y luciana y los tres cerditos no entiendo que caperucita y los tres cerditos y los tres cerditos y sería un increíble un increíble espérate un momento poco se habla de mi office pesca se está abriendo un portal en el aire por esas cosas tienen que seguirme es que el pibe tiene un... es que las olas, las olas mi amor este amor que siento por ti ese de verdad en los dos vídeos nos pasó lo mismo intro de 24 horas bueno, ya vieron el tiktok como es simplemente es una mesa y entre cuatro irlo pasando hoy no hay mesa no hay silla pero para hacer la primera edición la pones ángulo, ves? no, pero... podemos hacerlo uno contra uno y hay diferentes tamaños tenemos tenedores pequeños, grandes a ver, sabes? por ejemplo, tú contra Medina me acaba de apetecer como en el vídeo tuyo y yo con Reman 1, 2, 3 vale? está guapísimo esta mierda eh? escúchame, ahora tienes que lanzar el tenedor el tenedor entero Medina 1, 2 1, 2, 3 esto va CMR de manzana 1, 2, 3 es que por contrapeso siempre cae el lado 1, 2, 3 ohhhh cuantos tenedores había? 6 mira, tirame la de ahí también te digo, creo que el tenedor está un poquito bolollo eh? yo? un poco... rancho canadero abeja abeja amigo, depende de como la mire la... abeja? la miel eh, segundo round hoyo? ah, me di lo final desde aquí? blanca nieve esto estoy viendo y 3 cuantos es lo máximo con un clavado? 6 6 clavala clavala uuuu este es un poco bodoño eh? uuuu justo no pasa nada, no pasa nada no pasa nada mira como lo clavó tocó con el otro seguro queee? baby uuuu uuuu ahi le digo, acabo de ver el fallo de Medina Medina como que fuiste escondido por no pincharte no porque le iba a dar un cuchillo un cuchillo un cuchillo el imán llegó a nuestra hora yo creo que vamos a hacer varias rondas aquí no es final ni polla no? sino... para una vez que no se me cae una manzana no, no, no hay final quien empieza pinchando? creo que es Criles hey Apple vamos a hacer que el que va a dar salse de una manzana venga gente pico al mundo una parte anterior esta ha hecho que lo tirara a mi it's chill gracia mi madre ay mi madre vamos buen rock éste es one ¿Qué mierda? Sí. ¿Varón suizo? Urgencia. ¡Pistola! Vale. Bien. Es como sonó. Sonó a Platón, ¿eh? Hierro con hierro. Te voy a tirar el flor. Venga. ¿Qué? Dos. Que casi me voy a tragar el puto dedo, ¿eh? Mamma mía. Va. Cuatro. ¿Te engancho así, tío? Empate, empate. Mira cómo está esto, por favor. Mira cómo está esto, por favor. Seis. Saturno. ¡Sieis! 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 ¡Toma! ¡Siete, papá! Tengo que decir una cosa y es que al ribán solo le queda el tenedor pequeño y a mí me queda el grande y el pequeño. El grande, el ocho, el ocho. Vamos. Pedri. Iniesta. Tu pueblo. ¡Sieis! 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 ¡Había poco hueco ya! ¡Sieis! Salcedos acaba de comer una manzana. No fue porque no adiviné, sino porque se partió. ¡Mira esto! No, mira cómo estaban estos dos. Uno por dentro del otro. Vale. Hicimos siete. Se nos rompió en el ocho. Última ronda. Si gana armemán, gana y hay contrapollo, si no, pistón. Perdón. Me equivoqué y cogí el pequeño, mira. Te reirás, pero eso está aquí por las panzauras. Ponle una ahí para que tú veas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En esta, ¿no? Increíble, Tobi, ¿eh? Se escuchó, se escuchó todo el metal con metal, cabrón. Qué difícil es, cabrón. Si la coges, te invito al Burger King hoy. Dame otra, ¿eh? Esto es para mis followers. Ahora pínchala. Esto es increíble, ¿eh? ¿Pueden hacer la última ronda, Pollo, Rivan? Coge esta ahí. Ha llegado el momento de esta gran final. ¿Qué? Pincha Apple. Peito, ¿eh? Cuatro. No hay bol. Pilolo. Líenla. Tengo una peña. Tengo una apple. ¡Wow! ¡Apple Peña! ¿Viste eso, bueno? ¿Vale? Vale, vale. No. Vamos a liarla, Pollo. ¿Qué? ¡Uh! ¡No hay bicarbonato sólido! ¡Se me cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué? ¡¿Qué?! ¡Uh! ¡La pobreza! ¡¿Qué?! ¡Uh! Venía duro, ¿eh! Venía duro, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! La llegas, a ver Clau ¿Qué? No, no, quería hacerlo como Ronaldinho ¿Qué? Cuatro, siete ¿Qué? 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 Tres, seis, siete Lo dejaste con los dos, zorro Tú vas a la vez Mírala No, no, ¿le van a ir? ¡No, no, no! ¡Cabrón! ¿Qué botaste? ¿La liamos ahora? Sí, la liaron, la liaron Espera, la última aquí en la cabeza Ustedes la liaron, ganadores de este vídeo En verdad fueron ustedes dos, la mejor pareja que estaba coordinada Ahora mismo solo queda fluir con tenedores y manzanas hacia arriba Y nosotros intentamos clavar ¿Qué estás haciendo? Este es el que me gusta a mí Tira una pirueta y clavarla, así como en una película Medina, tírame la gota, hacia arriba ¿Y esta? Eso no me gusta ¡Uf! ¡Jajajaja! ¡Qué baby boy! ¡Rompé el dedo! ¡Tira otra igual, tira otra igual! ¡Tira otra igual! ¡Vale! ¡Y cógelo! ¡Va a tirarlo ahí! ¡Fuck! ¡Jajaja! 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 ¡Era bonita, eh! La técnica Es que ahí se va a romper, tío ¡Inténtalo! Solo queda esta, perro Pirueta ¡Medina! Último lance ¡No! ¡Clap! ¡Medina la liaste! ¡Familia! ¡Familia! ¡Vídeo legendario! ¡Con manzana! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Simplemente! ¡Quiero hacerlo como en el TikTok original! ¡Varios en la mesa! ¡Y no lo pasando así en la mesa! ¡Creo que puede quedar más divertido! ¡Ah! ¡Se le cayó la diferencia! ¡Más! ¡Por favor! ¡Le mando un saludo a mi editor! ¡Samu y de futuro! ¡Vuelvo a repetirlo en el principio! ¡Mi Instagram por aquí! ¡Su Instagram por aquí! ¡Mi seguidorcito! ¡Sabe si! ¡Sabe si! ¡Disculpame! ¡Lo de Samu tiene toda la razón! ¡Pero! ¡Puedo despedir el video yo! ¡Sí! Estoy orgulloso de que mi amigo Salcedo está aquí que grabe miércoles y domingo es una cosa que me hace muy feliz pero sobre todo quiero decirles que tienen el Instagram aquí de San Marco una leyenda y quiero que vayan a su última publicación y le pongan qué lugar de España deberían visitar San Marco un abrazo las olas del mar nunca lo olviden buenas tardes Medina último lance no grab no 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 Gracias por ver el video.